En la localidad donde resido, estos días se han desplazado varios vecinos y vecinas desde otros puntos del país a una población con el 80% en situación de riesgo por edad. Además, existe una sola pareja de la Guardia Civil para 10 localidades y aproximadamente 10.000 habitantes. ¿Cómo es posible esto? ¿No hay más efectivos? Más de unos, alrededor de unos 50.000 Guardias Civiles están prestando servicio, no solo contra el COVID, sino también trabajando en otras áreas que no podemos descuidar. Apelo a los alcaldes, a los jefes de municipio, para que si tienen conocimiento de esto, acudan a la Guardia Civil, que analizaremos la situación. Pero sí les pido que acuden a nosotros antes de empezar a hablar sin que tengan fundamento. La zona rural, lo primero que necesita, obviamente, es de una reestructuración, del modelo estructural primero. Acabar con las policías locales, que están atomizadas, hacerlo en grandes territorios, expandirse. Esto hay que reestructurarlo de manera amplia. El modelo rural tiene que basarse en la provincia o en la comunidad, con grandes estructuras que tengan permanentemente puntos movibles, es decir, zetas en cada zona. No vale de nada tener una dependencia aquí con siete policías. No hay ni para sacar a la calle. Otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Pues júntalos a todos y siempre hay un coche de policía aquí, 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 aquí y una única base. Eso es lo primero que hay que hacer en el modelo rural. ¿Qué modelo tenemos ahora? Tenemos un gigantesco aparato burocrático, gigantesco, que es un tinglado que algunos se han montado para vivir bien, estructuralmente inasumible en coste, inasumible. Gastamos millones sin ningún impacto en la eficacia. El modelo de mandos de gestión llena las dependencias policiales de España, el 80% de las dependencias. No es el modelo de las comisarías generales, lógicamente. Pero esto son el 80% de las dependencias, sí. Llena una comisaría, un cuartel, el lunes a las 10 de la mañana de policías, lunes a las 10 de la mañana, hora de muy baja incidencia delincuencial, y lo vacía el sábado de noche de policías, hora de lo que los americanos llaman horarios de impacto, de máxima incidencia delincuencial. Les pongo un ejemplo. Yo trabajo en una ciudad de 200.000 habitantes, 380 policías en comisaría. Usted va un lunes por la mañana y no hay dónde poner las posaderas. Hay cientos de policías allí. Usted va el sábado a las 3 de la mañana y estamos 15. De 300 y pico, 15. ¿Por qué estamos 15 el sábado por la noche? Porque tenemos un modelo de gestión y los mandos que no quieren venir el sábado por la noche, quieren venir de lunes a viernes en horario de oficina, que es como trabaja aquí la escala de mando en España, porque se deben creer que la policía es el corte inglés y los ladrones tienen horario de oficina, necesitan que el lunes por la mañana haya muchos policías en comisaría para tener esto de que tienen que gestionar. Como tienen que gestionar, si hay muchos tenemos que gestar nosotros, pero usted el sábado por la noche mande solo a 15 para que no tengamos que vender ninguno. Y ese es el modelo actual. ¿Qué lleva también aparejado esto del modelo burocrático? Pues que tenemos miles de puestos, miles, miles, con déficit de policías en muchas ciudades y pueblos, miles de puestos que no realizan trabajo policial. Una barbaridad que ya está superada en la mayoría de los modelos modernos y que aquí en España continúa. Los 50.000 guardias civiles están prestando servicio, no solo contra el COVID, sino también trabajando en otras áreas que no podemos descuidar. AUGC calculó que con los órganos administrativos duplicados de Policía Nacional y Guardia Civil se podían liberar 5.000 policías. Yo no quiero acabar con la duplicidad. Yo quiero que los órganos administrativos no los atiendan policías, o los atiendan policías mayores de 50 años como Descanso del Guerrero. En Valencia, la Policía Local de Valencia, que es enorme, llegó un día, vio toda la gente que trabajaba indoors y dijo, ¿esto qué es? No hay más que chaquetas aquí por la mesa. ¿Qué hace esta gente? Bueno, contrató a 13 administrativos. Trece. Con 13 administrativos liberó para el servicio operativo en la calle a 103 policías de Valencia. Se necesitaban 103 policías para hacer un trabajo administrativo que hacían 13 personas que están cualificadas, que no hay que formar, gastarse miles de euros en formar, que no hay que gastarse miles de euros en uniformar, no llevan uniforme, que ya vienen aprendidos, que encima tienen un salario más bajo que los policías locales de Valencia, es decir, que también tienen impacto en lo económico, y se necesitaban 103 para hacer lo que hacían 13. El trabajo administrativo para los administrativos. Un policía tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y a partir de cierta edad, ahí así podemos incorporarlos a esos trabajos. En vez de 5.000, ganaríamos 8.000 o 9.000. El modelo de gestión implica lo que viene siendo, cómo actúan las brigadas en España hoy. En una comisaría tipo en España, el comisario da la orden al jefe de brigada. El comisario no hace trabajo operativo, no, faltaría. El jefe de brigada es un inspector, el jefe da la orden al inspector, pero no hace trabajo operativo, faltaría. El inspector, que es un jefe de grupo, da la orden al subinspector. La jerarquía. Pero tampoco hace trabajo operativo, algunos ya empiezan ahí en subinspector. Al final todo lo hacen los policías de la escala básica. Que ninguno de ellos maneja toda la información. Es importante que no manejen toda la información, porque las decisiones suyas se acobardan cuando solo manejas parte de la información. Eso es importante, pues no. Los americanos han superado esto. Una brigada en Estados Unidos es una brigada de detectives, investigadores. Aquí lo traducen en las series por inspectores, pero no son inspectores. Y valen todos lo mismo. Unos son de primera, de segunda o de tercera, en función de los casos resueltos y de los años que lleven, para cobrar. Pero luego todos hacen trabajo de campo, todos toman decisiones. Es el trapecio que os enseñé antes. Así, es muy difícil corromper que el poder político te corrompa. Porque tienes que corromper a este, a este, a este, a este y a este. Con el método jerárquico es muy fácil corromper. Solo necesitas a este. Solo necesitas a este. Porque este solo sabría un 30% del tema. Este otro 30%. Este otro 30%. Esta, si es la fiscal, no sabría ni la mesa en la mitad. Y esto otro 30%. Cambiar los procesos de liderazgo es fundamental en España. Fundamental. El modelo operativo y los procesos de liderazgo. El modelo estructural. Les voy a poner un ejemplo para agilizar de lo que es nuestro modelo estructural. Por eso les decía antes que era inasumible en coste. Miren, si usted está en Nueva York y observa la comisión de un delito, un robo que están pegando a una mujer o lo que fuere, usted solo tiene una opción, que es marcar el 911, el 911. Donde le atiende una operadora que no es policía, es una profesional del sector de emergencias. Y esa operadora tiene a su alcance disponer de todos los servicios de emergencia necesarios para atender esa llamada. Una ambulancia, un coche de policía, el más cercano siempre, bomberos, lo que haga falta. Ahora imagínense que ven ustedes el mismo delito en Madrid. Aquí en España, viendo el mismo delito que, si lo ves en Nueva York, llamarías a un solo teléfono y movilizaría a todos los servicios de emergencia. Aquí en España podéis llamar al 092. Que depende de la alcaldía, es decir, del cacique local de turno, que tiene sus propias salas, sus propios policías. Puedes llamar al 091, que depende de la nación, que tiene sus propias salas, sus propios policías. ¿Pero vamos a gastar el doble? No, ¿por qué? Porque esto es España, ¿por qué vamos a gastar el doble? Vamos a gastar el triple. Puedes llamar al 112, que depende de la comunidad, que no tiene policías, porque aquí no hay policía autonómica. Entonces lo que hace es cogerte el mensaje y mandarlo a las salas del 092 y del 091. Estamos hablando de mensajes de emergencia, de situaciones de emergencia. Es decir, que están pegando a alguien y tú estás en ese proceso. Que están matando a alguien ahí y el ciudadano nervioso decide marcar el 092, por ejemplo, y el coche de policía municipal de Madrid más cercano está a 10 manzanas, lo matan. Y a lo mejor ahí detrás había un coche de policía nacional que ni se entera. Esto es una barbaridad. Gastamos el triple, ¿para qué? Podríamos decir, hombre, gastamos más dinero, pero en seguridad siempre está bien invertido. No, gastamos el triple para tener la mitad de eficacia. La mitad. Es decir, estamos gastando el triple para ser la mitad de eficaces. Y eso es algo que tienen que acabar ustedes con ello, los legisladores. Y solo ustedes, porque cuando alguien entra en una casa y fuerza una cerradura, y le lleva su dinero, se dice que lo han robado. Pero cuando un gestor político gestiona gastando el triple, teniendo la mitad de eficacia, no le llaman robar, pero se parece bastante. Porque el dinero es un dinero público, que no sé qué política dijo una vez que el dinero público no era de nadie. Bueno, vaya barbaridad. Evidentemente es el dinero de todos los ciudadanos que trabajan. Por supuesto que es de alguien. ¡Gracias!